Gata salvaje Que brindó con amor, así le dije al padre Haciendo el compromiso de visitar su hogar Y el padre contestó Hazla feliz Y recuerda que ella tiene todo para ti Es la rosa más hermosa de nuestro jardín Y su corazón es frágil Como el lirio y el jazmín Hazla feliz No te aproveches, cabete De su ingenuidad Quiérela mucho Y brega, brega con bondad Porque así todo será felicidad Voy a pedir su mano Y aquí está mi sortija Que brindó con amor Yo la quiero y la adoré Porque ella es mi tesoro Y todo para mí Y el padre contestó Hazla feliz Y recuerda que ella tiene todo para ti Es la rosa más hermosa de nuestro jardín Y su corazón es frágil Como el lirio y el jazmín Como el lirio y el jazmín Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Y aquí me tiene su sala Y que usted ha sido su jardinero Y que usted ha sido su jardinero Mas yo amo también las flores Y en mi jardín yo la quiero Y en mi jardín yo la quiero Hazla feliz Entréngame la mía Que ella es buena por favor Hazla feliz Si usted lo supiera hace tiempo Que yo la enamoraba Y sin intención Entra en esta casa Pero cuando vi que era digna Y que me amaba Decidí hacerla mía Y aquí me tiene su sala Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Yo le daré felicidad Todo se lo ofreceré No será Que porque soy de la calle No te puedo querer nada más Hazla feliz Hazla feliz Quéreme a mí Que ella es buena por favor Hazla feliz Mas no le puedo decir Lo demás lo mira el tiempo Y le dirá Que la saque del paraíso Y que la tengo en el cielo Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla Óigame Le voy a comprar carro No es una casa Ropa linda Aprenda Todo lo que pueda conseguir Y eso se lo voy a dar suegro Porque se lo prometí Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Y yo la quiero para bien Oiga por eso la solicito La trataré como gata salvaje Y no como cabetito Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Estoy enamorado De la vida De la vida Eso Mi dulce De la vida Y yo la quiero para bien Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Espérame en el cielo Espérame en el cielo nena Ay porque cuando estén contigo Allá yo me sentiré Tú tienes lo que quiero y algo así Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Esa cara que es bonita Esa cara que es bonita Que tu cuerpo me provoca Me voy a quedar contigo Me voy a quitar Y dejar de vivir La vida loca Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Oídame Siento cuando estoy con ella Que pertenezco a mi Futuro Siento que me quedaré Pero dándole bien Pero no me lo digo Eso es así Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Ella es la flor más bonita Que ha crecido en su jardín Y lo he sido afortunado Fue fue el que me la comí Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Sentimental Sentimental Beso Graba loca, graba A la venta ya Venganza 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 ¡Ey! Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Esas ganas de tenerte Esas ganas de tenerte Me da mucha contentura Porque sé que eres merecedora del cariño Me da mucha contentura Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Oye Voy a buscar a Camil Pa' que se case con Erick Pa' que se case con Yamira Voy a buscar a Minimi Hazla feliz Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Mami Hay algunos que me están tirando Mami Algunos que están comentando Que lo tuyo y lo mío no va funcionando Pero eso no va a ser así Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Suspiente en mi barrio los justos de collar Hay de pulsera y de sortija Para que sepa la bochinchera Que aquí me quedo toda la vida Tú eres mi mami Hazla feliz Hazla feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Y al que se meta contigo te juro Lo voy buscando Y así mismo le diré Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos La feliz La feliz Que ella es buena por favor Hazla feliz Romanticón 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 La venganza Romanticón Toma 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 Gracias.